Con cariño, buena, eso, así, así, cebolla, acá está chocante, carupita, buena, semón, que. Uy, buena, Piero. Así, así. Vamos ahora. Está en el yecho, más yecho, con mi mamica, se pica, el cebolla, acá está chocante. Está en el yecho, más yecho, más yecho, con mi mamica, se pica, el cebolla, acá está chocante, carupita, buena, semón, que. Está en el yecho, más yecho, más yecho, con mi mamica, se pica, el cebolla, acá está chocante, carupita, 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 carupita. Para mis grandes amigos de Guaral City. Así es. Saibir un piacuica, saibir machacuica, chobito, bandido. Masura, ¿eh? Masura. Así, así. Ahora. Ahora. Está en el yecho, más yecho, con mi mamica, se pica, el cebolla, acá está chocante. Así llora por mí, yo no hago caso, güey. Estoy en el yecho, más yecho, con mi mamica, se pica, el cebolla, acá está chocante, carupita, 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 carupita. Ahora vamos a ir. ¿Verdad? Eso es, está chocante, carupita, 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 galleta, carupita, 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 carupita. Shojo, más yecho, tanca, carupita, 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 carupita. Ahora vamos a ir. No hay, no hay, no hay, no hay, yo soy el único que me ha quedado, allá, no eres solterito, solterito de la pinta, allá, claro, nada más, entonces que más te queda, enamorarse de Chamuco, nada más ya, pues, así, 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 Pancho, Casimiro, es total papel quemado, No, si no, que es, casi, no, no rinde con ese Movistar, Movistar, muy bajo, vamos a denunciar, creo que no hay un Movistar, que se vaya de Perú ya, de Perú ya, que no esté acá, no hay, no hay línea de Movistar, muchos amigos en este tipo, así, 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 para ti, con cariño, a ver, a ver si funciona acá, de mí, Paloma, paloma blanca, de mí, como lo más te dejaré, como lo más te olvidaré, Allá, todo para el ñoñito, Así es que me quieres de verdad, así es que me amas de verdad, Es algún momento de tu puerta, para decirme que te amo, ¡Asomar! ¡Está bueno! ¡Puedo comerse al Mario! ¡Así es! ¿Hay gente todavía o nos vamos ya? ¡Tenido a pedirle si te invitan! ¡Así, así! ¡Vamos ahora! ¡Ay, paloma, paloma, paloma blanca de un campo! ¿Y cómo nomás te dejaré? ¿Y cómo nomás te olvidaré? Si es que me quieres, Cholito, si es que me amas, mi vida ¡Sale un momento a tu puerta para decirte que te quiero! ¡Así, mamá, pues! ¡Es una pasadita, nada más! ¡Vamos con reloj de campana! ¡Ya! ¡Vamos ahora! ¡Correloj de campana, papá! ¡Vamos ahora! ¡Correloj de campana, mamá! ¡Cadenita, dios, 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 dios. ¡Ah! ¡Quiero irme lejos, lejos tengo laudado! ¡No quiero nada llorar, chucho, no por ese irán! ¡Ay, ay, ay! ¡Reloj de campana, tócame la hora para irme! ¡A ver, saluditos para Frank Velázquez, con cariño! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, juguita! ¡Vamos con la juguita! ¿Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir? ¿Por qué no voy a llorar, por qué no voy a sufrir? ¡Al ver tan bonito, precioso como una flor! ¡Al ver tan bonito, precioso como una flor! ¡Como no voy a llorar, cómo no voy a sufrir! ¿Por qué no voy a llorar, por qué no voy a sufrir? ¡Al ver tan bonito, precioso como una flor! ¡Al ver tan bonito, precioso como una flor! ¡Claro! ¡Así es! ¡Con una flor estás chuelito, floreciendo! ¡Floreciendo! ¡Y por dentro cómo estarás hoy! ¡Comido de... mejor no dirlo! ¡De tarántula! ¡Tarántula, también cómela! ¡Eso! ¡Arriba los Mishpiruntus! ¡Que dicen con cariño! ¡Espero no se arroja su plazo a la ruta de los más dragosos! ¡Dice con cariño! ¡Así es! ¡Mariolín en cabrera! ¡Agradecer a todos los grandes amigos de turismo andino! ¡Así es! ¡De repente mucho, mucho, mucha gente! ¡Me desprecian a mí, pero los de turismo andino en un viaje me conocieron! ¡Ah, tú eres chamuco, ¿no? ¡Dicieron! ¡Vin acá nomás! ¡Yo no te cobro un soladillo! ¡Y vamos a almorzar, chamuco, dice! ¡Yo soy tu hincha, dijo! ¡Por eso hasta ahorita hago lo agradecido de los grandes amigos de turismo andino! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así! 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 ¡Yo te he visto por pantalla! ¡Yo soy tu seguidor! ¡Vamos a almorzar, chamuco, dijo! ¡Claro! ¡Tiene que ser, pues! ¡Claro! ¡Mi grandes amigos de turismo andino! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Así es! ¡Qué bonita canción esa vida dice! ¡Gracias y bella y hermosa! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mi arpa ya se programó! Porque ya no hay sol, ¿verdad? Cuando está en sol se desafina todo, pero ahorita como ya bajó el sol ya queda ahí a mi afinación. ¡Y ahora sí! ¡Ahí vamos a hacer muchos patinos tradicionales! No, bizcachita vamos allá. Allá, ya, sigue, sigue, sigue. Espera, te voy a poner recién. Va a poner recién. Espera que te ponga, no te... Apresuras. Claro. Yo quiero apresurar ustedes. No, lento, pero seguro, pestercha. Y ahora sí. Biscachita, ya, bizcachita. Biscachita de las alturas. Sílvame, sílvame, bizcachita. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Ahora sí, comparto. El arco ya está programado. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito de las alturas. No me mojes tan temprano. Para todos los amigos de Huancabelica. No tengo ropa para el campeón. Y no tengo nadie que me abrigue. Huancayo, huancabelica, huánuco. Así es. No tengo nadie que me abrigue. Y yo. Y yo. ¿Tú? 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 No puedo. Si no has intentado, ¿ví? Si tú no has intentado. ¿Abregarás todavía? Vamos ahora. Seguimos, seguimos. En mi bizcachita, en mi bizcachita. María Sánchez, no te veo. En mi bizcachita de las alturas. Ñañito, corazón. En mi bizcachita. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Buena, mi perro. Ese es mi, Jeroe. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito de las alturas. No me mojes tan temprano. No tengo no pa' para comiármeme. No tengo nadie que me hable. Bueno, Mario. Vamos ahora sí con las juguitas. Chau. Fuiste tú, mi amor. La flor que corté. Por eso ven, mi bebé. Yo siempre te diré. Fuiste tú, mi amor. La flor que corté. Por eso ven, mi bebé. Yo siempre te diré. Así es. Siempre te dirás, Cholita. Claro. Así es. Donde vaya, donde voy. Y siempre con tu amor, Dios. Para todos los celosos. Tu canguro ya ha dejado un ratito, ¿ya? Porque mucho pesa. Ya mucho pesa. Eso. Ya, guaynito o celoso, ¿cuál es? Celoso, pero bien, pues. En mi, ¿no? Sí. Allá. Bueno, bueno. Así, 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 así. Gozamos, bailamos, así. A ver, vamos con celosos. A ver, vamos ahí. Me convencí de mi mala suerte. Y ya no, ya no. Con los cusqueñitos. Ah, cusqueñitos ya fuiste. Mejor sería comer para mí, ¿no? O para ello vivir fue mi severidad. Escucha, escucha, cusqueñitos. Los cusqueñitos son más celosos. Por tan celoso tú me has perdido. Por machistas te perdió, bro. Amor, anda, señora. Amor, anda, señora. Amor, anda, no solo por nombre. Así es. Gozqueñito, eres celoso. Tú me perdiste por ser celoso. Yo pensé que te cambió por otra. No, celosita era. Por eso yo le dejé. Así es. No sean celosos, amigos. Le consejo. Si no, te van a dejar a saber. Isabel, no seas celosa. Yo sí sé compartir, amigos. Claro, pues yo sí sé compartir. No soy celoso. Amor, sí. Me convencí de mi mala suerte. Y ya no, ya no. Con los cusqueñitos. Mejor tenía como un guaracino. Para yo me daré un feliz día de vida. Ese Pancho Casimiro, al menos, es total machista. Vigo, pega a sus mujeres. Los cusqueñitos son más celosos. Por tan celoso tú me has perdido. Ahora las señoras. Preguntando solo por mi nombre. Ay, ay, ay. Si es que me quieres de verdad, si es que me amas de verdad, que ponte la mano en el pecho. Pregunta bien tu corazón. Ay, si es que me quieres de verdad, si es que me amas de verdad, que ponte la mano en el pecho. Pregunta bien tu corazón. Así es. Si me has querido, pregunta bien mil veces. Antes de meter la pata. Antes de meter la pata. Amor, ¿ya? Allá, pancho, ¿eh? Claro, pues. Mucha pancho, sí, está, pero... Mejor con el chacasino, dice. Oso, chacas, chacas. Espectacular. Mi grandes amigos de chacas. San Luis. Mi grandes amigos de Yahuya. ¿Cuántos recuerdos por chacas, no? Con cariño, con cariño, está mi amigo, compartió. Y ya también ha recibido, comparte su cangurro. Ay, ya, ya ha recibido ya también. Sí, claro. Pues también eres mi padre, cariño. Creo que a mis años hicieras el... Todo un cangurro. Claro. Lo ha compartido bien. Ay, ya. Así es, con cariño. De Chayangue, con cariño, saludos. Filma Cuba, son tipo de la cruz. Mejor con el guaynito, dice. Claro, nosotros estamos... Nosotros hacemos... Nosotros hacemos... Gracias.